Contemplaba junto con mis hermanos aquel cuerpo de mi padre ya sin vida nos sentíamos tristes desconsolados por la pena que a todos nos invadía venganza gritó el mayor de todos esta muerte no debe quedar impune el culpable tiene que pagar por ello por cobarde, por traidor debe morirse mi madre nos miró aterrorizada y al instante nos dijo con insistencia no permitiré se derrame más sangre al culpable Dios detiene su condena aceptamos pa' que no se preocuparan y mi madre se quedó tranquilamente pero un día que nadie se imaginaba un cobarde había encontrado la muerte venganza gritó el mayor de todos esta muerte no debe quedar impune el culpable tiene que pagar por ello por cobarde, por traidor debe morirse mi madre nos miró aterrorizada y al instante nos dijo con insistencia no permitiré se derrame más sangre al culpable Dios detiene su condena aceptamos pa' que no se preocuparan y mi madre se quedó tranquilamente pero un día que nadie se imaginaba un cobarde ha encontrado la muerte